Ya está bueno ya, ya está bueno caballero Ahora le pido yo atención, buenos días, lleva ya Ya está bueno ya, ahora quiero cantarle con todo mi corazón A Charagano y lleva ya Esos son los santos, que me guardan de todo mal Y como en la gloria Son mis ángeles guardia Charagano y lleva ya, me protegen de verdad Con permiso caballero, porque tierra va a sembrar Charagano y lleva ya, me protegen de verdad Con mejor anaya, camisa negra, yo me voy a bañar Charagano y lleva ya, me protegen de verdad Son los santos de mi devoción y que cuidas de verdad Charagano y lleva ya, me protegen 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 de verdad Caragano y lleva ya, me protegen de verdad Y con esta me despido un saludo muy cordial Y con esta me despido un saludo muy cordial Gracias por ver el video